para ver nuestro programa. Yo les quiero presentar a Santiago, por ahí, ah bueno, en la producción está Daniel Sierra, que muy juiciosamente está con nosotros tras de cámaras. Y Santiago va a estar con nosotros acá. Dani, nos puedes poner en plano de dos para que las personas vayan viendo a Santiago, se vayan familiarizando con él. ¿Cómo estás Santiago? Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de que estemos acá con este tema de tanta actualidad y tan importante para todos. Yo estoy aquí haciendo un tiempecito para que veamos cuántas personas se van a conectar en directo, porque la gran magia que tiene esta transmisión en directo es que los amigos que se conectan con nosotros pueden hacernos preguntas ya mismo, de una vez. Entonces podemos resolverle sus inquietudes. Bueno Santi, cuéntanos, ¿cómo te ha ido en este tiempo que estamos casi, casi culminando la propuesta que tenemos para ingresar a la economía naranja? ¿Hasta cuándo es tiempo? Claro Daniel, bueno, primero que todo pues agradecerte a ti y al programa pues por esta invitación a hablar de este tema tan interesante que sabemos que hoy a muchos empresarios les conviene, les interesa y que yo sé pues que están ahí súper pendientes. Y claro, la invitación es esa pues que cualquier duda, inquietud que tengan pues que aprovechen este espacio y nos cuenten. Sí, ya se nos agota el tiempo ya. ¿Hasta cuándo? Sí, hasta el 30 de junio tenemos plazo para poder ingresar al tema del beneficio. Ya nos queda menos de 20 días, entonces es importante esta información y correr un poquito porque ya se nos está agotando el tiempo para poder hacer la postulación al beneficio. Bueno, de ahí que sea tan importante que ustedes compartan este enlace a los amigos que hacen parte de la economía naranja, a empresas del sector creativo. Vamos mencionando tipos de empresas para que nuestros amigos que se están conectando a negocios en tu mundo vayan mandando el enlace a sus amigos de la economía naranja. ¿Cómo qué tipo de empresas? Claro, bien, mira, acá encontramos, como su nombre lo dice, el tema de economía naranja va enlazado o que también se le conoce como la economía de industrias creativas. Acá podemos encontrar empresas de tecnología, desarrollo de software, producción audiovisual, musical, artes escénicas, turismo, mejor dicho, todo lo que tenga que ver con estos pilares. Entonces, pueden conectarse, pueden estar acá, que les va a interesar mucho la información. Quienes hagan cine, quienes hagan televisión también pueden acceder a este montón de beneficios. Total, edición de libros también, que sé que hay muchas empresas que se dedican a esta hermosa labor de la producción y edición de libros o de material científico, también pueden, en este caso, acceder a este beneficio de economía naranja. Y dijeron libros, pues nosotros acabamos de lanzar nuestro libro, Historias de negocios altamente inspiradoras, versión pandemia. Fue un evento bellísimo con personas, ay, aquí Dani me puso en primer plano, mire. Es esta hermosura de libro, tiene 15 historias de empresas que hicieron cosas maravillosas durante la pandemia. Cuidaron a sus empleados, tuvieron milagros del cielo, porque esta fue una época muy difícil para todos. Y bueno, estas historias están ya circulando. Hicimos un Facebook Live y también tenemos toda esta información en nuestro canal de YouTube, por si quieren ver cómo fue este lanzamiento. Así pues que, amigos, ¿qué les parece si comenzamos con el tema de hoy? Economía naranja. Más que un beneficio tributario, un impulso a los empresarios. Muy bien. Entonces, quiero comenzar por volverles a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Él es Santiago Alzate Cardona. Él es director de Impuestos de Proyección Contable y Empresarial. Santiago, entonces, para entrar en materia, ¿qué te parece si nos defines qué es la economía naranja? Así es, Bionet. Y creo que es el primer paso, pues, empezar por ahí. Creo que mucho hemos escuchado, pues, sobre el tema. Inclusive ha sido un boom desde el año 2018. Inclusive, pues, cuando empezó la normatividad, debemos decir primeramente que este ha sido un tema al que el gobierno de Duque, pues, le ha dado gran importancia, porque ha visto, pues, en esto una oportunidad importante de crecimiento para el país a nivel económico. Básicamente, ¿qué es la economía naranja? Pues, es todo este grupo de empresas que se dedican o que tienen en su ADN el tema de innovación y propiedad intelectual. Por eso es que cuando hablamos de economía naranja o que también como lo traducimos como economía creativa, hacemos referencia a aquellas o a todas aquellas empresas que su materia prima es el factor intelectual. Es por eso que acá encontramos empresas que se dedican al desarrollo de software, creaciones nuevas, producción y postproducción cinematográfica, cine, televisión, comerciales, diseño publicitario, diseño de páginas web, el tema del turismo también que es muy importante y que tiene intrínseco o tiene en su ADN, pues, todo el tema de propiedad intelectual, como lo decíamos, el tema de edición y producción de libros, material científico, arquitectura. Entonces, pudiéramos decir que la economía naranja lo que contempla o lo que conlleva a este gran grupo de empresas que tienen dentro de su ADN o dentro de su materia prima el tema de factor intelectual. Eso es lo que hoy yo llamaría, esto es economía naranja y el que nos compete hoy hablar y de los beneficios que el gobierno ha creado para ellos. Bueno, y esos beneficios es muy importante conocerlos porque ahí radica la gran ventaja que tiene esto para el impulso de las empresas. ¿Cuáles son esos beneficios? Bueno, mira, el beneficio más importante que inclusive hoy estamos conociendo a nivel tributario es efectivamente una ascensión en el impuesto sobre la renta que nació en el año 2018. Inclusive tenemos que partir de inclusive la ley marco de la ley de economía naranja, que es la ley 1834 del 2017. Acá el gobierno lo que quiso es, bueno, vamos a establecer una serie de políticas y alternativas que impulsen la creación de empresas de este tipo, que se genere empleo o que busquen también el generamiento de empleo, pero a su vez que también les dé un impulso de crecimiento. Y precisamente ahí es que se deriva el beneficio tributario que para el año 2018, cuando nació la ley o cuando nació el beneficio como tal, nos daban una ascensión de 7 años sobre el impuesto sobre la renta. Entonces, ¿qué significaba eso? ¿Qué significa? Pues hombre, que las empresas que cumplan con todos estos requisitos de economía naranja, que más adelante pues también vamos a hablar de ellos, sobre los próximos 7 años no van a pagar absolutamente ningún impuesto de renta. O sea, sabemos que hoy en día la tarifa del impuesto sobre la renta para todas las empresas está en un 35%, pues para aquella época estaba en un 32%, pero entonces lo que nos dijeron, listo, 7 años en el que no vas a tener que pagar este 32% o 35% que es actualmente. El año pasado, con la última reforma tributaria, la ley 2155, el beneficio de economía naranja tuvo un cambio sustancial en este punto. Entonces ya hoy en día no nos están dando 7 años de ascensión, sino solamente 5. Hicieron otros cambios que también pues más adelante les voy a comentar, pero digamos que es el más importante hoy en día o en la actualidad. Inclusive las empresas que quisieran entrar, que como también les decía al principio, pues tenemos plazo máximo hasta ahorita, hasta el 30 de junio para podernos postular y poder entrar al beneficio. Entonces sabemos que nos van a dar en este caso 5 años de ascensión en renta. O sea, 5 años en el que la compañía se va a ahorrar un 35% en el pago de impuestos sobre la renta y que va a poder invertir, digamos, en otras cosas que les va a dar mayor progresividad también a las compañías. Bueno, entonces esta es una oportunidad que tenemos todos para revisar nuestras finanzas, para revisar nuestros movimientos contables, las empresas que somos de este sector y aprovechar, aprovechar muy bien estos beneficios que tenemos. Ahora yo le quiero preguntar a Santiago ¿qué tipo de empresas pequeñas, medianas, grandes, cuánto deben estar produciendo mensual o anualmente para saber si pueden acceder a este beneficio tributario? Así es, bien, bueno, eso es una pregunta muy importante y digamos que, bueno, lastimosamente no todas las empresas pueden acceder a este beneficio sobre todo por el partiendo desde el objeto social y desde lo que hace la compañía. Como bien pues lo decía al principio y es algo en el que la resolución 286 del 2019 que es la que regula todo el beneficio ha sido muy enfático es venga, las empresas independiente de su tamaño porque acá podemos entrar las empresas grandes, pequeñas, medianas, recién constituidas, etc. sí tienen que cumplir con un criterio muy importante y es que su objeto social sea único y exclusivo de Economía Naranja y para eso pues nos tenemos que remitir a esta resolución 286 donde están contenidos los códigos CIUD o los códigos o en este caso de actividades que pueden en este caso pertenecer al tema de Economía Naranja. Me han pasado casos y lo comento acá porque es algo de la vía real a veces me he tocado o me he topado con clientes que tienen muchas actividades dentro de su compañía unas que son Economía Naranja otras que no son Economía Naranja y digamos que eso es un bache que hay que solucionar porque efectivamente a la hora de presentar los requisitos y el proyecto ante el Ministerio de Cultura que es en este caso pues la entidad encargada de revisar el beneficio es uno de los primeros filtros que hace si la compañía no todas sus actividades son de Economía Naranja es toda causal de que rechacen el proyecto y pues que no le den el beneficio entonces importantísimo y creo que es el punto número uno que hay que suplir objeto social único y exclusivo de Economía Naranja que todas mis actividades estén contempladas dentro de lo que me dice la resolución Ahora, si hay un tope o en este caso que tenemos que tener muy presente para las empresas que queremos hacer parte de este beneficio y es que tengo un techo de ingresos que lo tengo que respetar año a año y en este caso ese techo o ese tope es de 80.000 VT si traducimos esto a plata, a pesos estamos hablando más o menos de unos 3.040 millones eso significa que las empresas que el año inmediatamente anterior hayan tenido estos ingresos o por debajo podrán entrar al tema del beneficio lastimosamente pues si supere este tope de ingresos no podré en este caso entrar al beneficio de Economía Naranja y pues esto tiene un argumento muy válido que en este caso pues sabemos que el gobierno también al dar este tipo de beneficios o de exenciones pues deja de percibir unos valores importantes en impuestos entonces digamos que en aras también de cuidar su parte tributaria desde el Estado pues pone un techo venga, las empresas que me superan estos límites no pueden entrar acá les toca rentar y presentar y pagar su impuesto bajo el régimen ordinario normal de tributación entonces ese es el punto importantísimo super importante pues porque entonces tenemos que verificar si nuestra empresa tiene ingresos superiores a ese tope de que nos hablas pues obviamente no pero las que no y las que estamos creciendo y vamos a seguir contratando personal para seguir haciendo nuestras producciones por ejemplo super importante ¿qué documentos necesita una empresa como la tuya como proyección contable y empresarial para identificar o para revisar claramente si una empresa puede o no acceder a estos beneficios tributarios? Claro bien, es bueno desde inclusive desde la parte ya operativa inclusive nosotros como firma inclusive como asesor solicitamos unos documentos básicos que nos sirve inclusive como insumo para hacer un diagnóstico y poder determinar con el cliente con la empresa bueno, si eres economía naranja si cumples o no con los criterios e inclusive si en este caso si te vale la pena meterte o no al tema de economía naranja ¿a qué me refiero con esto? porque digamos que hoy definitivamente a nivel general vemos que el beneficio de economía naranja es extremadamente bueno y que ha sido un gran impulso para la gran mayoría de compañías también nos hemos identificado nos hemos encontrado con casos donde a la empresa no le conviene meterse a economía naranja porque hay que cumplir con los requisitos de empleo que también de eso les voy a hablar en un instante y que al cumplir con esos requisitos de empleo al tener que hacer un pago de parafiscales pues resulta que yo cuando vaya voy y comparo lo que en este caso me va a tocar pagar por estos rubros versus el impuesto que yo me voy a ahorrar pues realmente no termina siendo tan beneficioso entonces inclusive ahí pues nosotros desde nuestra parte también como asesores y como empresa lo primero que hacemos es hacer un diagnóstico a la compañía básicamente esos documentos que solicitamos es una cámara de comercio y de representación legal donde podamos revisar pues cuál es el objeto social y las actividades económicas que tiene la compañía una copia del RUT una copia de los últimos estados financieros que tenga al último corte y una copia de las últimas dos declaraciones de renta que haya presentado la compañía con estos cuatro o cinco documentos ya nosotros podemos proceder y hacemos un análisis muy consciente sabiendo y ya dándole a conocer al cliente pues si en este caso cumple con los criterios normativos y formales para proceder al tema del beneficio y desde el punto de vista financiero si realmente le vale la pena o no meterse al beneficio de economía grande Sí, definitivamente hay que tener conocimiento de causa y estos documentos las empresas legalmente constituidas juiciosas que tienen todos sus documentos al día pues van a poder tener esta información yo les quiero compartir en este momento un video de uno de los casos de éxitos que ha tenido esta empresa en el tema de economía naranja es muy bonito es muy llamativo es muy del corazón los invito para que lo veamos Hola, mi nombre es Diego Vélez yo soy el gerente general de Lanterna Pictures nosotros también somos naranja desde el inicio nosotros fuimos el segundo cliente de proyección y desde el inicio ellos han sido bastante estratégicos en el tema de planeación tributaria y de manejo también operativo porque nos han apoyado en varias áreas no solamente lo contable luego para el tema de la economía naranja ellos fueron quienes investigaron toda la estructura de la ley nos pusieron al tanto de todo y nos asesoraron durante todo el proceso por eso hoy en día ya enero de 2020 somos economía naranja bueno y ser naranja para nosotros es ideal porque nos podemos dedicar a lo que realmente queremos que es producir durante siete años vamos a tener la ventaja de no tener que estar pendientes del tema de impuesto de renta nos va a permitir hacer un mejor desarrollo de personal, contratación búsqueda de talento que para nosotros es permanente que sea dirección dirección de fotografía desarrollo de nuevas ideas, nuevos proyectos entonces eso libera bastante aquí la carga y la paz mental para poder seguir avanzando y tener una mejor marca poderse proyectar también internacionalmente y en fin es lo que nosotros estábamos esperando es un gran beneficio que está ofreciendo el gobierno sin lugar a dudas ya lo he recomendado varias veces y más aún para el tema de economía naranja muy bien ustedes estuvieron aquí a Diego Vélez el gerente general de la Antorna Pictures una empresa que desde el 2020 decidió tomar esta oportunidad tan especial en una empresa de producción audiovisuales y ha sido maravilloso Santiago cuéntanos por favor de esas cifras que ustedes tienen en sus haberes de cómo ha impactado la economía naranja a las industrias colombianas claro Vélez mira realmente el resultado ha sido bastante positivo en cifras inclusive las últimas estadísticas que nos mostró finalizando el año pasado el Ministerio de Cultura referente al beneficio es muy bueno entre el 2018 que nació el beneficio y el año pasado se constituyeron nuevas empresas exactamente 50 mil nuevas empresas que inclusive accedieron al tema del beneficio entonces esto lo que hizo pues también es incrementar un tema de desarrollo y también digamos ser un impulso para muchos empresarios o para muchas personas pues que tenían una idea de negocios pero que lastimosamente pues para nuestro nivel y para nuestro sistema tributario de pronto era un poco riesgoso bueno si yo constituyo una empresa me va a tocar empezar a pagar impuestos a pagar renta no tengo un capital pero realmente pues esto fue un impulso importante que en solo 4 años casi 3 años pues se crean nuevas empresas y más una cifra como estas casi las 50 mil empresas es más también lo que nos mostró el Ministerio en su último reporte es que el tema de economía naranja aporta un 15% del PIB colombiano y esto también es algo que viene enmarcado desde la política fiscal y económica del país digamos que también hemos ido trascendiendo en ese tema con respecto a otros países a nivel latinoamericano y mundial y es que nos damos cuenta de que el futuro económico de Colombia no está en el café ni en el petróleo ni en las esmeraldas sino en un tema que es efectivamente el tema de propiedad intelectual hoy en día por ejemplo Medellín que muchos inclusive en su momento pues tomaron como un poco de burla cuando el presidente por allá decía que Medellín era o más bien Colombia el Silicon Valley de Latinoamérica y pues esto realmente no es tan descabellado hoy encontramos sobre todo acá en el área metropolitana una gran cantidad de empresas que se dedican a todo el tema de desarrollo de software inclusive mucha inversión extranjera que está viniendo acá a Colombia a invertir y a hacer desarrollo de software desde acá desde el país y algo muy importante también que es era uno de los pilares de economía naranja generar empleo casi que por año desde que está el tema del beneficio se han creado casi 270 mil empleos nuevos cada año entonces la verdad pues las cifras si las vemos desde la perspectiva son muy buenas y muy positivas y es ahí donde decimos hombre pues esto aparte de ser un beneficio tributario importante también se ha convertido en un impulso que ha ayudado al empresario sobre todo al pequeño y mediano pues a que salga adelante claro y es que hay que ver el montón de desarrolladores y de empresas de desarrollo de software que tenemos acá en Medellín y Antioquia de hecho hay instituciones y agremiaciones que están velando porque muchas más empresas del extranjero vengan a invertir acá contraten mano de obra calificada y ahí que estemos haciendo nuestro programa de televisión y cada que podemos diciéndole a los jóvenes que estudien temas que tengan que ver con programación con pues HTML con hay un montón de cosas tan tan importantes que se necesita para generar datos y saber qué hacer con ellos entonces con esa información bueno Santi es súper importante este tema para cualquier tipo de empresa creativa pero vuélvenos a definir qué condiciones debe tener este tipo de empresas creativas y qué tipo de empresas creativas son las mejores beneficiadas con este tema de la economía naranja y los beneficios tributarios que tiene claro bien es bueno digamos que yo acá este punto o esta pregunta la quiero básicamente resumir en cuatro en cuatro aristas o cuatro puntos que es muy importante tener en cuenta y precisamente bueno qué necesito yo o cómo sé si aplico al tema de economía naranja entonces primer requisito como les decía ahora y que creo que es el más importante objeto social de la compañía es importante que la empresa revise que su objeto social y sus códigos siud estén contenidos dentro de la resolución 286 y que sean únicos y exclusivos de economía naranja creo que es el primero y el más importante ese es el punto de partida segundo en este caso como pues lo establecía también ahorita hace un instante el tema de revisar el techo de ingresos recordemos que el beneficio solamente me aplica si en este caso en el último año pude obtener ingresos iguales o por debajo de los 80 mil o sea esos 3040 millones de pesos tercer requisito con el que tengo que cumplir tengo que generar unos empleos mínimos directos como también les decía digamos que uno de los pilares fundamentales que busca la economía naranja es generar empleo entonces claro el estado que me está diciendo hombre mira yo te voy a dar 5 años de beneficio de renta pues usted en contraprestación lo mínimo que le pido es que me genere unos empleos mínimos y en este caso directos que cumplan absolutamente con todas las condiciones que usted los pueda afiliar a seguridad social personas que tengan todas sus prestaciones etcétera ese mínimo de empleo en este caso para el tema de economía naranja son 3 personas en el primer año en el primer año que se tiene el beneficio como mínimo son 3 personas ya lo que se hace es que cada año habrá que ir revisando de acuerdo a los ingresos que haya tenido en el último año la tabla que establece la misma resolución 286 para saber cuántos nuevos empleos habrá que ir reajustando esta tabla inclusive máximo llega a 8 empleados o sea que significa eso que una empresa que se mete a economía naranja tendrá que empezar como mínimo con 3 empleados pero máximo tendrá que vincular hasta 8 empleados para poder mantener el beneficio de acuerdo a como se maneje ese rango de ingresos que tenga cada año cuarto requisito que no es menos importante se debe preparar y presentar un proyecto al Ministerio de Cultura que como les decía también al inicio en este caso pues esta fue la entidad encargado que si designó el gobierno nacional para que realizara como tal todo este tema de postulación y revisión de los requisitos entonces ante esa entidad hay que presentarle una serie de documentos y en este caso un proyecto financiero un plan financiero por los próximos 5 años pues donde yo le muestre como tal al Ministerio venga soy una empresa rentable viable así me proyecto en los próximos 5 años y pues de esa manera le hago la solicitud ya en este caso pues el Ministerio lo que hace es emitir una resolución una vez revise que se cumplan con todos los criterios y a partir de la emisión de esas resoluciones que la empresa pueda empezar a gozar de esos 5 años de exención en el impuesto sobre la renta Santiago y estamos hablando de que el plazo máximo es hasta el 30 de este mes y nos estás hablando de un proyecto y los proyectos pues a mí me dicen proyectos inmediatamente me imagino un mamotrito de documentos y estudios así gigantes eso me asusta ¿qué nos puedes decir a los empresarios que no hemos ingresado a la economía en la que queremos? no, total mira y acá es un punto muy importante ni siquiera que me haces la pregunta porque claro eso nos pasó a todos cuando estábamos leyendo la resolución y la norma nos imaginamos bueno un proyecto claro uno se imagina ya la tesis de grado con sus objetivos introducción hipótesis todo lo que ya se imagina detrás de esto pero no realmente este no es el proyecto realmente el ministerio lo que llama proyecto es un conjunto de documentos que inclusive muchos de ellos se los comenté ahora tenemos que anexarle una cámara de comercio un RUD una carta firmada por el representante legal donde básicamente hace la solicitud de que quiere pertenecer a Economía Naranja una certificación firmada por el contador público donde certifica cuáles fueron los últimos ingresos del último periodo contable que recibe la compañía y si hay que preparar en este caso un plan financiero pero es un plan financiero muy sencillo donde lo que se hace es una proyección de ingresos por los próximos cinco años y donde se le cuenta pues también en este caso al ministerio que empleos posiblemente voy a generar para cada uno de los cinco años siguientes realmente no es complejo es algo sencillo pero claro tienes toda la razón cuando uno habla de proyecto pues que fue la palabra como tal el término que utilizó el ministerio pues uno si se asusta pero realmente todavía estamos a tiempo ahora invitación importante a todos los empresarios y a todos los que hoy nos están escuchando importantísimo que revisen mejor dicho ya ahorita mismo con sus contadores con su parte financiera con sus asesores tributarios si realmente vale la pena y si sí les conviene economía branja y que empiecen a hacer el trámite mejor dicho ya porque si Dios quiere el 30 de junio se cierra la plataforma del ministerio y pues ya no habrá más posibilidad para poder entrar al beneficio de economía branja y antes de pasar al próximo video ¿cuánto se demora una revisión de los documentos en tu empresa? para saber cuánto tiempo tenemos claro es algo es algo sencillo una vez nos envían los documentos es cuestión de unos 2-3 días que nos demoramos en hacer ese diagnóstico y ese análisis para ya pues indicarle al cliente si aplica o no aplica y empezar con todo el proceso ya de registro ante el ministerio montar todos los documentos todo se hace de manera virtual realmente la página del ministerio es muy amigable es sencillo hacerlo entonces mejor dicho estamos a tiempo pero tenemos que empezar mejor dicho ya así pues amigos que a despertarse a mirar sus documentos y bueno aquí tienen una empresa que es muy fiable para esto Santiago te invito a que veamos otro caso de éxito que nos tienen ustedes sobre este tema de la economía naranja Hola mi nombre es Aurelio García soy socio fundador y gerente comercial de G&G Technology y nosotros también somos naranja nos hemos sentido muy bien respaldados muy bien acompañados pues gracias a ese apoyo pues logramos el sitio que tenemos hoy el reconocimiento como economía naranja y pues mantener una buena finanza una buena contabilidad y aspectos legales de la empresa definitivamente porque la verdad este es un tema novedoso y ellos nos han estado apoyando bastante para el manejo de la presentación de estado financiero hemos mejorado el orden la presentación y hemos tenido acceso a nuevos mercados desde el punto de vista financiero gracias a ellos si entonces el tema de la economía naranja va a hacer que crezcamos cantidades el sello de economía naranja digamos que nos hace ver ante los clientes y ante el mercado como una empresa competitiva una empresa innovadora una empresa creadora el hecho de tener economía naranja o contar con ese reconocimiento seguramente nos va a abrir muchas puertas y nos va a permitir crecer mucho más como empresa bueno a don aurelio y a doña novia muchísimas gracias por este aporte que nos hacen pues nos damos cuenta que incluso de esa asesoría de de haber sabido si entrar o no a la economía naranja pues sigue nuestra empresa tu empresa santiago ayudándolos en todos los procesos ustedes tienen muchos procesos más si así es bien digamos que pues este es uno solamente de los muchos servicios que prestamos precisamente relacionados con todo el tema de asesoría y consultoría en temas contables tributarios financieros revisoría fiscal también manejamos el servicio de vipio contable o source incontable realmente pues es nuestro fuerza todo el tema de las ciencias contables y administrativas y claro pues esa es la idea también de pronto a todas las personas que nos están viendo que tengan alguna necesidad puntual acá pues las puertas de procesión contable están abiertas para apoyarlos y asesorarlos de la mejor manera bueno excelente esto se ve muy bien tener una asesoría complementaria completa bueno qué hacer para postularse a la economía naranja ahora cuéntanos pues ese paso a paso que los que ya tomamos la decisión y podemos tenemos que empezar ya mismo bueno realmente es muy sencillo como les decía primer paso hacer un diagnóstico muy consciente desde los criterios básicos y en este caso en normativos que me pide la resolución segundo pues en este caso proceder con el como en el registro como les decía pues todo de manera virtual podrán entrar a través de la página www.economianaranja.gob.co ahí pues la página permite hacer el registro de la compañía del proyecto solamente es adjuntar los documentos que en este caso nos solicitan llenar los datos hacer la postulación y ya esperar en este caso el ministerio una vez se radica el proyecto y una vez se radican los documentos tiene 30 días hábiles para dar respuesta entonces ya es estar muy pendiente toda la comunicación pues con ellos es a través de correo electrónico igual pues a través de la misma plataforma se le puede ir dando seguimiento cómo va el proyecto o cómo va en este caso la calificación y a través inclusive de la misma plataforma y a través del correo electrónico que se registra pasado el tiempo pues ya llega la resolución en este caso dando como tal el beneficio de Economía Aranja que como tal es la carta o el aval que nos dan para poder que en los próximos 5 años después de que llega la resolución no tengamos que pagar absolutamente nada de impuestos sobre la renta Santiago una empresa que haya ingresado a la Economía Naranja y decide no seguir es posible si total es potestativo en este caso de la sociedad si no quiere seguir Economía Naranja ahora si es muy importante en este caso respetar los periodos en este caso fiscales o sea que significa eso pues hombre si yo ahorita en el 2022 accedí al beneficio voy a presentar la declaración de renta del año 2022 pues no puedo decir de pronto voy a partir la declaración un pedazo del año si Economía otro no tendré que tomar la decisión o bueno todo el año si Economía Naranja o todo el año no ya a partir del año siguiente pues ahí si es que podré tomar la decisión bueno este año no voy a hacer Economía Naranja no quiero por algún X o Y motivo pues entonces voy a liquidar mi impuesto de renta común y corriente como lo venía liquidando entonces de pronto ahí lo más importante es respetar los periodos no partirlos porque eso si no me lo permite la norma pero claro que es potestativo de la sociedad si en este caso quisiera salirse o no seguir accediendo al beneficio muy bien y ahora para que vamos concluyendo danos ese por qué se ha convertido la economía Naranja en un impulso para las empresas bien mira yo creo que las cifras de las cuales les comentaba ahora inclusive estos casos de éxito pues que acá presentamos es una clara señal realmente hemos también a través de nuestro análisis y a través de nuestro data nos hemos encontrado de que sobre todo para las pymes las pequeñas y medianas y hasta inclusive para estos empresarios que apenas están surgiendo que apenas tienen una idea de negocios esto es un gran aliciente y un gran aporte porque de entrada yo saber venga no va a tener una carga encima que me va a obligar a pagar un 35% del impuesto sobre la renta es más inclusive acá enlazo a un estudio que hizo la cámara de comercio hace más o menos dos años donde establecía que 7 de cada 10 empresas cerraban sus puertas antes de los 5 años de funcionamiento y cuando íbamos y mirábamos las causas del por qué pasaba esto precisamente una de ellas eran las cargas tributarias que hay en el país y pues no podemos desconocer ni ser digámoslo así de la vista gorda de que en Colombia pues el tema tributario es un tema complejo muy cambiante pesado y pues yo voy a decirle a un empresario o a una empresa que apenas está surgiendo que apenas está empezando que es pequeña mediana tranquilo no te preocupes los próximos 5 años por pagar un 35% más bien es invertirlo en nuevos empleados en infraestructura en máquinas en desarrollo de software en demás la verdad es un aliciente y un impulso gigantesco sí definitivamente creo que esto nos ha ayudado mucho a las empresas creativas bueno qué mensaje quieres dejarle a los empresarios emprendedores que nos están viendo para que tomen esa decisión qué otros datos necesitamos saber no realmente creo que esto es como la generalidad de la norma a invitarlos a que aprovechen el beneficio realmente a nivel tributario dentro de toda mi experiencia que he tenido hasta ahora realmente nunca habíamos visto un beneficio tan grande y tan amplio como este entonces la invitación es a que lo aprovechen lastimosamente también a veces nos encontramos contra una cultura que uno dice no que qué miedo no es que me van a fiscalizar si me meto a eso no no eso debe ser muy difícil no y empezamos a buscar el pero y el pero y el pero y el pero 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 en realidad es que no es así en realidad es que es sencillo se puede acceder el beneficio si lo dan entonces aprovechenlo a todos aquellos que puedan que cumplen el beneficio y ahora es en esta plática que sé que les va a servir mucho para otras cosas dentro de sus compañías bueno y cuéntanos dónde te conseguimos atiendes personas de Antioquia de Colombia cuéntanos más sobre sobre cómo cómo saber dónde encontrarte claro mira voy a dejar acá todos mis datos inclusive a través de nuestras redes sociales nos podrán encontrar somos muy activos en redes sociales en instagram en facebook estamos como arroba proyección contable también voy a dejar por acá mi número telefónico es 321 711 92 321 711 92 puedan escribirme claro atendemos clientes no solamente de Antioquia y de Medellín de toda Colombia de todo el mundo es una firma pues que tenemos bastante consolidada y con la capacidad de atender todos los requerimientos inclusive no solamente en temas de economía naranja sino como les decía pues en otras áreas relacionadas con las ciencias fructables entonces cualquier tema que necesiten de asesoría consultoría o relacionado con ese tema acá nos puedan encontrar ahí también hasta aparece nuestra página web que es www.pcontableyempresarial.com ahí también encontrarán todos nuestros datos de contacto muy bien amigos ahí tienen ustedes que nos encanta en negocios en tu mundo acceder y llevarles a ustedes muchísima información de valor nosotros hicimos nuestra investigación de si podíamos o no estar en la economía naranja y nos pareció que esta información era muy pertinente para ustedes también aprovechen esta oportunidad están a tiempo son muchos los beneficios y pueden hacer este estudio para que estén a ciencia cierta en la decisión correcta Santiago muchísimas gracias por estar con nosotros en este especial de negocios en tu mundo no a ustedes bien por la invitación a negocios en tu mundo y pues a todos los que hoy se conectaron y dieron esto sé que es un pedacito de información pero sé que les va a servir mucho y no muchísimas gracias por esta invitación y por este espacio bueno yo también le agradezco mucho a Daniel Sierra que hizo la producción del día de hoy de este programa a todos los amigos de la comunidad de negocios en tu mundo recuerden que tenemos cada semana todos los días contenido de muchísimo valor entrevistas completas con temas educativos para todos ustedes y recuerden que el próximo este viernes a las 8 a las 9 y media de la noche estaremos en Cosmovisión a partir de este momento ya en este programa del viernes van a ver el segundo especial del lanzamiento de nuestro libro historias de negocios altamente inspiradoras me vuelves a poner a Santiago aquí para despedirme que no me despedí le di las gracias muchísimas gracias de verdad Santi y nos volvemos a ver por acá claro que sí muchas gracias a ti bien y un saludo para todos muy bien amigos entonces ya saben ustedes que este es negocios en tu mundo inspiración para la acción consciente gracias